¡Hola chavos y compas! Bienvenidos a otro nuevo video y como lo vieron en el título, el día de hoy nos encontramos en un gameplay más de Agario Pero el día de hoy es algo distinto porque me encuentro en un servidor de Agarco que este incluye un modo de juego que se llama Power Ops Ok, se ve bastante divertido y vamos a ver que tal se nos da, así que vamos a empezar Y como lo ven algo que me gusta es que está aquí modificado como a Halloween, eso es algo que me gusta bastante Y miren aquí hay varios superpoderes, por ejemplo ese si no me equivoco es como el de rapidez y son muchos, o sea tú los vas tomando Este es el de Merch Buff que no sé muy bien para qué sirva, pero vamos a ir probándolos todos y a ver si podemos llegar a hacer lugar en el top Y a ver que tal se nos da en esta partida, tenía muchas ganas de jugar este nuevo modo de juego que me lo habían dicho un suscriptor Y pues se me hace bastante interesante, aquí también está el modo de juego extremo y hay otros más que pues se ven bastante buenos Así que hay que tener un poquito de cuidadito con la gente, más o menos ven como es este servidor, es algo distinto al de Agario y el de Agarabi Y por eso tenía ganas de pues probarlo, aquí pueden ver que aparecen muchos puntitos y pues hay bastantes cosas Así que miren este es el Power Ops de Puzz Puff, o sea son como superpoderes que nosotros podemos ir tomando Hay uno que es uno de un paraguas y con ese del paraguas lo que hacemos es que no nos pueden comer mientras estemos con el paraguas Esto es para que salgamos mucho más rápido, miren lo lanzo y pueden notar de que la bola llega exageradamente lejos Y eso es algo que está bastante bien, de hecho me voy a empezar a comer los pinchos Ay joder joder, no manches no jodas, no jodas, no jodas hay muchísimos aquí, no jodas ese tipo está gigantesco Oh por dios, no, no sabes que si me como el pincho el tipo va a venir directo a por mí Así que vamos a dejarlo un poco ahí de lado porque si no nos va a cargar la chingada con ese tipo A ver miren, está bastante divertido además de que vean aquí algo que me gusta es el zoom tan gigantesco que podemos hacer De hecho no sé, ay no jodas creo que son team, no puede ser esos malditos teams están abundando en todas partes Si son team, ya me acabo de dar cuenta que esta gente son team y miren tengo esto que me da rapidez O sea está padre, o sea es muy distinto a lo que normalmente estamos acostumbrados de agario Ya que en el agario de siempre, oh genial me pude comer a este tipo y vámonos de aquí, vámonos, 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 vámonos Que aquí hay unos tipos súper poderosos y miren ese paraguas bueno lo recogió este tipo Pero miren no me lo puedo comer, o sea está divertido, me gustan mucho los modos de juego Porque están bastante divertidos y nos comemos esto y agarramos el poder de la rapidez Es que vean, eso me gusta mucho este modo de juego, o sea podemos hacer muchas cosas Y miren ahí está el del paraguas, ese del paraguas está bastante bueno A ver miren, vean es que no me lo puedo comer, o sea cuando la gente tiene ese súper poder No nos lo podemos comer hasta que se le haya pasado el efecto del súper poder O sea está bastante bien y me gusta bastante como hacer esto Y nos vamos a comer el pincho y vean que ahora no nos pueden comer O sea mientras tengamos el súper poder no son capaces de comernos y eso es algo que está bastante bien De hecho podemos ir tomando muchos súper poderes y mientras vamos tomando súper poderes Vamos haciendo algunas cositas más que la verdad están bastante bien Ok ya tenemos masa de 5000, quiero llegar a ser lugar en top 1 Lo veo bastante difícil porque ya vieron que ese tipo está exageradamente gigantesco A ver vamos a ver si podemos comernos, a ver quiero comerme esto Y quiero traer un contenido luego algo distinto de agario Algo que no están tan acostumbrados a ver y yo creo que sería bastante bueno A ver ya estamos bastante bien de más, a ver nos vamos a unir y quiero comerme a ese hombre Vamos, no ese hombre, ah no sé quién tiene el súper poder, creo que lo tiene ese jumbo No, no estoy muy seguro pero está bastante divertido, me gusta mucho eso de los súper poderes Y vean este es para lanzarnos así bien rápido y está bastante bien Miren vamos a juntarnos y se lo vamos a hacer, nos le lanzamos Y oh por Dios es que vean eso está bastante bien O sea nos juntamos y nos lanzamos demasiado rápido y eso es algo que está bastante bien Y oh me he hinchado un poquito ahí, me he hinchado un poquito ahí Y ese hombre, ok, uy 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 maldita sea me poncho, me poncho, me poncho Vamos rápido, 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 tengo que tomar el poder este para que no me coman Oh genial ya no me pueden comer, te has jodido, te has jodido ya no me puedes comer Y voy a agarrar unos más de por aquí, es para lanzarme rápido No sé si me pueda servir pero este hombre se me va a quedar pegado Y al parecer ya me puedo unificar, vamos unificate, unificate, eso es todo Nos unificamos, nos comen, no puede ser, no jodas Ay como me choca que me pasen estas cosas Pero ese hombrecito que me intentó comer si me lo voy a comer A ver, miren es que esto es lo que me gusta mucho este modo de juego O sea está bastante divertido, más que nada por las cosas que tiene Ustedes pueden ver los superpoderes y como que cambia distinto Nada más lo único jodido que le llego a ver en algún momento Es que nosotros no vemos cuando la gente tiene los superpoderes activos O sea nos le podemos lanzar y nos damos cuenta hasta que chequemos con ellos Y miren algo que me gusta es el zoom tan extremo que podemos hacer Y oh por dios, no, 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 no jodas esos tipos están No, vámonos de aquí, vámonos de aquí esos tipos No jodas, uy, uy, uy se la he hecho, se la he hecho No, 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 vámonos, 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 vámonos No jodas Maldita sea Maldita sea, me cagan los teams Me cagan los pinches teams en estos modos de juego Bueno Vamos a irnos a otro servidor Me encabrono Me encabrono mucho cuando me pase eso Pero bueno, da igual Vamos a agarrar este que es de power ups Y el pink, ok, creo que este está decente A ver, vamos a ver Eh, ok, no hay lag Bueno, está bien, está bien Vamos a irnos por aquí Y vamos a agarrar un poquito más de masilla Ya vieron que me fue bastante bien en la otra partida No me recuerdo muy bien la masa Pero, ok, me han invitado a una party Oh, bueno, no sé por qué estoy en una party Pero me han invitado a una party Ok, creo que son para trabajos en equipo Bueno, eso está bastante bien A ver, hombre ¿Me estás dando masa? Oh, qué buena onda Es un buen compañero Miren, ya me dio masa Y bueno, vamos a quedarnos un poquito con él Oh, genial, me está dando masa Qué buena onda Qué buena onda es este tipo A ver, vamos a seguir con este hombrecillo A ver si podemos hacer algunas cositas más Y no sé bastante bien cómo va todo esto del servidor Pero me gusta mucho Por las cosas que podemos hacer O sea, aquí hay demasiados poderes Y está divertido O sea, es un nagario muy distinto Al que normalmente estamos acostumbrados a jugar Y oh, genial Agarrado esta super velocidad Vámonos rápido Quiero comerme todos los pinchos de la zona Y está bastante divertido O sea, me gusta mucho el modo de juego Cómo se desenvuelve Y todas las cosas que podemos hacer Ok, al parecer Tengo unos superpoderes Este tipo Que va a ser nuestro equipo Y quiero comerme a ese Charizard A ver, amigo Cómete todo esto Ok Bueno, ya hemos hecho algunas cositas más Quiero comerme al Charizard Que lo veo un poco ahí Y vamos a agarrar A ver, quiero agarrar el Power Up De que no nos pueden Oh, se me acabó la super velocidad Bueno, ya vieron más o menos Cómo sirve todo esto O sea, ustedes ya pudieron notar Cómo se da Y me parece que cuando tengo Esta cosa del Paraguas No me puedo comer a la demás gente Bueno, ellos no me pueden comer Pero tampoco Me pueden comer a mí Así que vamos a agarrar esto por aquí Ok, al parecer Mi amigo se ha ido Bueno, es que no sé Cómo va muy bien todo esto O sea, la party Está demasiado divertida Me gusta mucho Cómo se desenvuelve todo esto Pero me parece A ver, vamos a juntarnos Y ok El Charizard Bueno, ya sé El Charizard ya se ha juntado con otro Pero miren Está bastante divertido Me gusta demasiado este servidor O sea, jugándolo bien Es bastante distinto A lo que normalmente Estamos acostumbrados a hacer Así que vamos a irnos por aquí Y nos lo podemos comer Ay, perdón compañero Es que no sabía No sabía si nos lo podíamos comer No sabía Bueno, ahí al Dogel Le voy a dar masa Porque pues él me ayudó En cierto momento Pero yo no sabía Que nos podíamos comer Aquí a la gente Bueno, o sea Yo pensé que a los de nuestra party No nos los podíamos comer Pero al parecer sí O sea, podemos usar el Dogel En cualquier momento O yo puedo traicionarlo a él Pero no lo voy a traicionar Porque él me ayudó A empezar en todo eso Así que vamos a dejarlo Un poquito ahí de lado Quiero salirme de la party ¿Cómo es que me salgo? No, no sé muy bien ¿Cómo está eso? Ok, bueno Vamos a seguirnos por aquí Ya vieron Cómo está todo el servidor Y aparte esto me gusta mucho O sea, esto de que haya Estas cositas Está demasiado divertido O sea, ustedes pueden ver Todo lo que tenemos Y no sé Me ha gustado un montón Cómo está A ver, quiero comerme unos pinchos Para aumentar mi tamaño A ver, vamos a agarrar por aquí Y me parece que con esto Me puedo comer los pinchos Ahí estamos Nos comemos este pincho Y quiero ir comiéndome Todos los pinchos de la zona Al parecer No hay mucha gente En este servidor Como en el otro Pero pues sigue estando Bastante bien Así que vamos a comer Toda la mesita Que podamos por aquí También algo que quería ver Con esto era Ok, creo que esos tipos son Sí, sí, sí Seguramente son Team Pero bueno Ya vieron más o menos Cómo está todo el servidor O sea, está demasiado divertido Y no sé qué ha hecho A mi compañero Creo que mi compañero Se está arriesgando algo Y está haciendo algo de tonterías Pero da igual Nosotros vamos a seguirnos por aquí Me gusta mucho esto del zoom O sea, el zoom aquí Sí vale la pena Es un zoom extremo Y creo que está demasiado bien Así que vamos a comernos A este señor A ver, quiero comerme al señor De justo por aquí Vamos Apúrate Júntate 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 Eso es todo Uy Ay, maldita sea Bueno, es que si tuviera El superpoder de llegar más lejos Lo haría bastante sencillo Pero miren Ok Aquí hay unos gigantes Vamos a hacerle Ok Ahí nos juntamos Y con esto ya no me comen Listo Bueno, al parecer No sé qué están haciendo esto Supongo que será en equipo Y no, no, no Me va a comer Me va a comer ¿Sabes qué? Oh, bueno Lo bueno es que no me ha comido Lo bueno es que no me ha comido Y está bastante divertido Al parecer los tipos Me quieren hacer team Bueno, no, no lo sé O sea, creo que mi amigo El que estaba conmigo en la party Se ha muerto Y se ha ido Pero da igual A ver, vamos a irnos un poco Separaditos Para poder hacer Oh, genial A ver ese tipo que tiene Ah, tiene el escudo No, no Maldita sea Maldita sea No jodas Maldita sea Me han jodido Mucho en este punta A ver, vamos a irnos un poco así Quiero comerme a esos tipos Está un poco difícil Porque no veo mucha gente Si hubiera más gente Me comería a los más chiquitos Pero lamentablemente No hay tantos chiquitos Ok Ese tipo trae la super velocidad Trae la super velocidad Y no No me jodas Ándale Pendejo Ándale Ahorita te va a cargar Y te vas a enterar Te vas a enterar A ver, no, no, no No, yo voy a ser el que me voy a enterar Yo voy a ser el que me voy a enterar No, 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 no No, no, no Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Ok Bueno, aquí hay masa Aquí hay masa Aquí hay masa Me sirve, me sirve Eso es todo Uy, que bueno, bueno Ya recuperé algo de masa Y al parecer A ver, quiero comerme a este tipo Que me ha jodido Quiero comerme a este tipo Oh, maldita sea Es que tiene su team Ah, está algo jodido No jodas No jodas No jodas Puta madre Vamos, vamos Bueno, aquí ya echo un poquito más Así que Vamos Se la hago, se la hago Se la hago, se la hago Ay, maldita sea Tienen superpoder Ah, como jode cuando tienen superpoder Como jode Cuando tienen superpoder Y amigo, no me vas a poder comer O sea, yo tengo también superpoder Y no me puedes hacer absolutamente nada Bueno, me metí a otra partida Y... Ok, ya tengo esto Bueno, vamos a irnos con esto Para huir un poquito más rápido Al parecer No puedo pincharme en más Y me gustaría A ver, quiero agarrar esta de la supervelocidad Como me beneficiaría ahorita Si pudiera agarrar esta de la supervelocidad Y no jodas No, no, estoy seguro que una bola la voy a perder Estoy seguro que al menos una bola La voy a perder Y miren, es que una se me ha quedado allá Está jodido esto A ver, vamos Me tengo que unificar Me tengo que unificar Y no se unifica Ay Dios Ay Dios Ya me han comido una bola Ya me han comido una bola En este punto Y quiero unificarme Eso es todo No, no, no No, quítate, quítate amigo Quítate, te van a comer Te van a comer No seas idiota Te van a comer Nos van a comer a los dos Quítate, quítate, quítate Ok, bueno Vamos al lugar número dos Pero el uno está exageradamente gigante O sea, ustedes veanlo A ver, puedo unificarme Ahí está Se la hago Oh, puta madre Maldito invisible de mierda No se la pudo hacer Ah, ok Se lo comen a él Se lo comen a él Y oh, genial, genial, genial Genial Vamos, vamos Velocidad de ayuda Ayuda Eso es todo Eso es todo Eso es todo Vamos Vamos Me le quiero comer esta Vamos, vamos, vamos Eso es todo Eso es todo Y el invisible no se ve Véanlo Véanlo, está invisible Oh, carajo, eh Eso de los hombres invisibles Están demasiado poderosos Y no puede ser No jodas Ay, como me gustaría ahorita Poder tener Esta cosa de la super velocidad Lo alcanzaría con mucha facilidad A ver, vamos Ok, el tipo Ok, me lo puedo comer Me parece que si me como esta Después me puedo comer la otra Pero no estoy del todo seguro Ok El tipo si se junta Me jode totalmente Ya lo tengo ahorita completamente seguro Pero no estoy seguro A que hora el hombre Se puede volver a juntar Ok, no se que sea esto Esto que es No lo se No se que sea Pero lo agarro por cualquier cosa No se si es de rapidez No estoy muy seguro Pero lo único que se Es de que tengo masa de 7000 Y me gustaría poder pincharlo El tipo no se porque no se puede unir Está demasiado extraño Bueno, da igual Nosotros vamos a seguir detrás suyo A ver si podemos hacer algo más Y ok Al parecer me lo puede empezar a comer Quiero unificarme Pero esto no se unifica Esto está demasiado jodido Es que vean Esto es una persecución Ok Vamos Eso es todo Eso es todo Oh, no, no, no Oh, no, no, no Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos de aquí Vámonos Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos No jodas No jodas Me ha matado este puto Ah, la verga Cómo me jode que me hagan esto Quiero vengarme No lo sé Lo veo algo difícil Pero bueno A ver Vamos a refrescar Ok Cuánta gente hay Vamos a meternos a este Listo Y les digo algo Verdaderamente me ha gustado este servidor O sea, está bastante distinto A lo que normalmente estamos acostumbrados en Agario Pero no sé Me ha gustado O sea, está divertido Me ha gustado cómo se desenvuelve todo en este modo de juego Pero lo único jodido Es que no sé cuándo la gente tiene un power up Y eso de las parties Lo veo bastante utilidad O sea, siento que tienen bastante sentido Pero nada más está esa cosa jodida O sea, si no fuera por eso Oh, maldita O sea, es que vean Algo jodido del escudo Es que no está bien implementado O sea, si lo implementaran mucho mejor Creo que tendría muchísimo más sentido Y vean este tipo A ver qué pretendes hacer Qué pretendes hacer Porque yo te voy a joder Vean, eso es lo que no me gusta No me gusta eso O sea, los jodidos power rubs Están de la chingada O sea, te perjudican O sea, el escudo es para cubrirse No para que te perjudique Que te agarren una bola Te la atrapan Y te has jodido A ver, quiero comerme A ese maldito cola A ver, quiero comerme al puto cola Esto, no sé cómo lo voy a lograr Pero es lo único que veo jodido En esto A ver, vamos Vamos, vean, 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 vean A ver, vamos, vamos, vamos Me gusta también cómo dispara la masa Está bastante bien Cómo se dispara la masa En este juego O sea, tiene bastante sentido Cómo se dispara la masa Y vamos Vamos a enredar un poco aquí el panda Vamos a enredar un poco aquí el panda No sé por qué le digo panda Si es un jodido cola Oh, maldita sea, ¿qué ha pasado? No lo sé Pero bueno, chavos Un modo de juego bastante divertido Bastante extraño, la verdad O sea, es muy distinto Lo que normalmente estamos acostumbrados a ver Y denle like por ese buen trasero Pero bueno, chavos Ustedes lo pudieron ver Un servidor bastante divertido Nada más está un jodido Un poco jodido esto de los power drops O sea, como que luego no tiene mucho sentido Porque te terminan perjudicando Pero quiero traer unos nuevos modos de juego Que hay en estos servidores Que son algo extraños Y la verdad son bastante divertidos Así que espero les haya gustado este video No olviden dejar su like Y sin más que decir Me despido Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!